La Organización Comunitaria Latina Sweet Women in Norman, por sus siglas en inglés, Mujeres en Norman, tiene organizado un evento para este próximo viernes 17 de noviembre. Se trata de la conferencia Tres Secretos para Crear Hijos Felices. Y la va a dar mi compañera también, quien forma parte de Latina Sweet, Erika Palomino-Hawk. Bienvenida a Huellas Latinas, Erika. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí y ser parte de este maravilloso grupo de mujeres. ¿De qué se va a tratar esta conferencia que se va a dar el próximo viernes? Este próximo viernes vamos a hablar de tres aspectos muy importantes que son la clave para poder llevar una vida mucho más saludable entre los padres e hijos. Por ejemplo, vamos a hablar del primer tema, del patrón reactivo. ¿Cómo uno enfrenta conflictos, momentos difíciles en la vida para que lo puedan identificar y cómo poder calmar esos momentos y poder responder en momentos tan difíciles que a veces se nos presentan con los hijos para que ellos puedan aprender y no que se asusten o simplemente dejen de ser quienes son, ¿no? Además, vamos a tocar también el otro tema que es los diferentes estilos de padres y madres y los hijos, obviamente. para cómo es tan importante saber reconocer qué estilo tengo yo, qué estilo tiene mi hijo, para poder relacionarnos de una forma mucho más eficiente. Y el siguiente tema que es el corazón de este método son los fundamentos, los cuatro fundamentos del yo sano. Es relacionado a la personalidad, de cómo estoy yo para poder enfrentar la vida en cualquier circunstancia. Eso es no solamente para los niños, es también para los adultos, porque así como estamos nosotros, damos a los hijos. Entonces, esos son los tres temas primordiales esta vez. Erika, ¿hacia quién va dirigida esta conferencia? ¿Quiénes pueden estar interesados? ¿Sólo los padres, las madres? ¿Cuál sería ese empoderamiento a todos ellos que nos están viendo en este momento para que acudan? Mira, en realidad, esto está dirigido, obviamente, los más interesados van a ser los padres, los maestros, quienes estén siempre en contacto con los niños. También pueden ser los abuelos, los maestros y también quienes deseen en el futuro tener hijos. Así van a estar preparados y va a ser mucho más fácil y llevadero tener una familia. Erika, coméntanos un poco sobre tu experiencia. ¿Cómo tú has adquirido estos conocimientos que te han llevado a reforzarlo y a transmitir, a querer que otras familias, que otras personas conozcan de estas claves que pueden ser muy exitosas para cada uno de los senos familiares? Bueno, en realidad, lo más importante, creo, ha sido que cuando, desde el momento que fui mamá y mi hija pasó de lo más hermoso antes de los dos y dos años. Ahí es cuando yo empecé a darme cuenta y dice, hay algo que me falta, necesito más conocimiento. Y claro, como cada uno de los padres que van a estar presentes o quienes están interesados, siempre están en busca de información, de saber cómo puedo hacer yo para acompañarlo de mejor forma. Y eso es lo que me impulsó, entonces, había muchas metodologías y libros también que leí, pero encontré esta y definitivamente, como decimos nosotros, me quedó como anillo al dedo. Porque es realmente lo que necesitaba y era el cambio que realmente ha ayudado a mi familia y también está ayudando a muchas familias. Porque esto hace que tú entres en conciencia de que no es alguien más que tenga que cambiar, sino uno mismo para poder dar desde ese lugar de confianza, desde ese lugar de amor y respeto a los hijos. Y así ellos también lo van a recibir. Estoy impartiendo, estoy compartiendo estos conocimientos con ustedes porque definitivamente pienso que todos los niños, todos los hijos merecen un hogar donde existe el respeto, el amor y sobre todo ese amor incondicional. Háblanos un poco de las plataformas que tú tienes para hacer ese contacto con familias. ¿Tienes una organización? ¿Tienes una empresa? ¿Cómo has venido desarrollando este trabajo en lo personal, profesional? Bueno, en lo personal, bueno, yo he decidido emprender un proyecto que se llama Lazos de Amor y Conexión. Por lo mismo, porque en el momento en el que yo me di cuenta que necesitaba más herramientas, pues la relación mía que se estaba dando era con mi hija, con mi esposo y eso estaba afectando definitivamente. Entonces, algo faltaba. Y ahora el proyecto que tengo, obviamente, es compartir todo ello y también trabajar en esas relaciones, en esas conexiones, no solamente padres e hijos, sino también de generaciones, porque eso trae cola, ¿no? Bueno, como de repente quizás han escuchado de los clanes familiares, uno en estas que de esta es una oportunidad en el presente para poder sanar y dejar un futuro mucho más sano para nuestros hijos y las generaciones futuras. Bueno, pues me parece fantástica toda la información que nos has dado hoy y que, por supuesto, va a ser muchísimo más ampliada por Erika en esta conferencia que va a ser este viernes 17 de noviembre. Sabemos que es viernes, que las familias también quieren disfrutar, pero qué bella manera de disfrutar en familia aprendiendo justamente cómo compartir, cómo manejar situaciones con nuestros hijos y cómo tener esos pequeños tips, esos pequeños consejos secretos, como le ha llamado Erika a esta conferencia, que nos ayuden en lo personal en cada una de nuestras familias. Así que les esperamos para este viernes 17 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Bueno, a ti, papá, mamá, cuidador, si realmente estás interactuando con un niño o niña que te es retador, yo te invito a que puedas presenciar esta conferencia y aprendas herramientas y puedas tú de repente dar una mejor respuesta dependiendo de las necesidades, porque realmente los hijos tienen muchas necesidades, todos los niños tienen necesidades diferentes y no importa la religión, no importa el idioma, no importa de qué parte del mundo estén o en qué parte del mundo estén, las necesidades son las mismas. Bueno, muchísimas gracias a Erika y repetimos, la invitación es para este viernes 17 de noviembre en la librería central de Norma. Les esperamos a todos ustedes, comparta esta información con su amigo, con su vecina, con su comadre, con la madrina de sus hijos, para que todos en conjunto podamos adquirir y ser allí como unas esponjitas que estemos absorbiendo toda la importante información que Erika nos va a suministrar. Muchísimas gracias por estar atentos de este video, de esta información que les presentamos el día de hoy a través de Huellas Latina Oklahoma. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, los esperamos.